Partida de muertes Partida de muertes Un día como cualquier otro en la ciudad de Los Ángeles El tejado de un edificio se convierte en un campo de batalla épico Así salió, la concha de otro ¿Dónde aparecí? Aparecía dentro del contenedor, ¿cualquiera? Deberías poder salir Ya está ¿Eh? Ya está, ya está Joder puto Mejor tú hubieras quedado dentro del contenedor, ¿o no? ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay! Está fácil ¡Hijo de puta! Ya está La machine que me agarró Ya te voy a coger, ¿no? ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! Te agarré por donde querías, ¿eh? Gracias, puta ¡Vení, vení! ¿Cómo no? ¡Uy! Me agotaste a la cabeza directo, güey! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Pedilo tenés! ¡Ahí va Fabián Piana! ¡No papá! ¡Papá descanse! ¡Uf! 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 ¡Soy todo un agente secreto! ¡Cómo safaste! Sí papá, tácticas de combate Está muy buena esta ¡Viente la arma que agarró! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Me la robaron! ¿Las cuantas se tienen que llegar acá? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta o en diez minutos? ¡Hijo de puta! ¡Pareciste de la nada ahí! ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Es que! ¡Eh! ¿No vi que tenía otro atrás de la concha? ¡La logra! ¡Jajaja! Yo estaba disparando a Bruno y de repente... Fue como una reacción en cadena ¡Pareciste de la corrección en cadena! ¡Mira como... ¡Hijo de puta como... ¡Hijo de puta como... ¡Hijo de puta como zafaste! ¡Ah! ¡Me mato el otro en aquel! ¡Hijo de puta! ¡Boludo! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Qué orto! ¡Por encima venganza! ¡He puesto fin a la racha! ¡Eso me da mucho punto de experiencia! ¡Hijo de puta! 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 ¡Matámonos dos, boludo! Luego te maté y me maté. Hostos, boludo. Esa es donde pasa. ¡Qué fue en casa! Esa. ¡Cómo dice Krusty! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Donde nada puede marir sal! Es lo primero que sale mal, sí. Tak, después se me puso a recargar. ¡No! No! Matalo, por favor matalo, boludo. ¡Alguien para matarme se quede dos segundos! ¡Ah! ¡Ay, boludo! Tercero. Segundo. Subo muy buena la repugnina. No sabía que había hecho más muerte que yo, boludo. Yo me veía muy pegado a... ...Densen. Y digo, es lo segundo. ¿Lo cambiaste a 15? No, quedó en 10. Ah, pero si te dije que lo ponía en 15. Bueno, pero me fui, boludo, no te escuché. Igual está bien, no es la última. Partida a muerte. Subí ni ven ni arrancó la partida. Si te quedás quieto. ¡Hijos! Estoy atrás de la... ¡Ah! Fue Bruno. ¿Te iba a ir a esconder? Tú hablas de Gonkai, joder puta. Hacías ahí. ¡Boom! No, papá, en esa pared no. ¡En esa tampoco! Te podés esconder eso. Joder puta, no. ... ¡Fue Carlos! ¡Ohhh! ¡Atrás tuyo! ¡Respawnee, boludo! ¡Jajajaja! ¡Respawnee atrás tuyo, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Atrás tuyo! ¡Respawnee te juro, boludo! ¡Joder! ¡Ve une la lanza! ay 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 joder puta, ay ay naaa joder puta me he querido matar a uno y el otro me a matar ¡eh! ¡ah! estas de la gran Pablo boludo tomá, joder puta ay me pegan el piso Uy, me cagó a tiro en el piso Jodido Yo sabía que ibas a hacer eso Tiro de todos lados Uy, boludo, me cagaron a tiro Las ventajas de respawnear acá nomás Y eso de respawnear al lado Esa es la favor y en contra Uy, 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 uy La concha de tu hermano Ya cagaron Hay que empiecen a matar un poco a Piero, boludo Para que no sume tantos puntos ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! Lo mismo que con Piero No, no seas así Que no seas así No te pongas a hacer parkour ahora Manga, hijo de puta Estoy apretando el botón para que se corra con la pistola apuntando y no se mueve el tarado Hijo de puta No, no te la puedo creer Y era injusto si me matabas, eh, porque la verdad que 47 tiros te puse, eh Encima acá no podes zafar porque tenes uno en una punta Disparandote El otro también, boludo No Por las dudas siempre estoy disparando No, no, no estoy la... En serio No Y nos están cagando la tirada ya, boludo Te lo pongo ahora, te lo quería hacer yo Boludo a la lora Tomá, jodete Ay, 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 ay Tomá Que me pone la cabeza de otro lado Porque yo estoy corriendo todavía Chan, chan, charan, chan, charan Esperen Hijo de puta, pero no puedo si me pegan de todos lados, boludo Están disparando de todos lados, a mí A ver si puedo pescar una muerte rápida Bueno Pero y si me pones otra arma para disparar No, no me mataste Salí primero con Fabián, boludo Cuarto, boludo, ¿cuánto mataron, boludo? Te creo que... Cuánto mataron, hijo de puta Maté como... 13, 15 personas, boludo Y salí cuarto Que onda No sé cuándo mataron Ahí, ahora vamos, se puede ver